Subtitulado por Jnkoil 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 Si no lo mato de su tiempo No digas La mangle así se debe ver Casi tan malo Ese no le hizo nada Porque ese no es el malo Hay unos buenos y unos malos Baby? No esa es la osa Lefty Esa no me acuerdo En cosa Lefty En el En el En el help No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo si sale en el 6 o en el help 1 Esa como que se traba Start up Lefty Pero como que se traba Como que se pausa Como que se pausa Como que se pausa Es que esa como que no esta bien posey No te odio Pero debes alejarte de mi camino Pero como que ese es como que le gana mucho Tal cual es un robot Así se queda como Todo mas como robot pues Ya se durmió Si mordió No may todavía se acerca Ay se le mordió la mano Y todavía se acerca Por eso dije No te la agarro Ni dijo nada Es la misma no? Es Lefty pero creo que abrió la Se me figura un buen refletio Es Lefty También? Si Boni Es la misma de ahorita no? No no es como que están de afuera no? Ajá Si Si Me van a espantar Sus ojos Pero chica es la que menos cosita me da Lo estoy Lo estoy La mangle no? Aga nightmare bunny Saludos amigo Entra entra No iré a ningún lado Al menos No Pero es bueno verte A mi como que si me gusta Bien sin apretones Una decisión inteligente Oye Sabias que la mordida tiene una fuerza de 5000 PSI? Para ser mas especificos Su mano se habría separado de su cuerpo Lo cual seria un rico bocadillo para mi Y una cena grotesca para alguien mas Probablemente habrías muerto en shock Después de eso Lo siento Se que eres muy listo Pero creo que eso no es lo que querías preguntar O si? Quiero saber como me volví esto? Ya sabe Tornillos en mis dedos Cables en mis orejas Si fuera usted también preguntaría mucho Pero no soy usted Y no tengo ninguna pregunta Sé que paso exactamente Porque estuve ahí O se que porque no vas a la otra habitación Y le preguntas a Afton O como se llama? Springtrap Eres la razón de todo De absolutamente todo La verdad sabe Toda la verdad No Afton es otro Y te lo llevas con el conejo dorado Y el Bueno tiene ese Se llama otro animatronico así pues Afton Afton? Si? Si? No se cual sea yo tampoco Bueno yo lo conozco diferente Aparte Springtrap ¿Os harán esta interrogación como ejemplo de como asustar a una victima? Porque no me siento muy amenazado Que Afton es el demonio ¿Crees que esto me asusta? Hola Si Soy muy bueno en lo que hago Me limito solo a aterrorizar gente Pero ya sabes A veces me aloco y termino matando a alguien sin darme cuenta Pero ya sabes hacemos lo que hacemos Bueno pero en si entonces como que no es tan malo malo De repente Como sea ya basta de mi Ahora yo pregunto ¿Cuántos de nosotros trajeron exactamente? Wow Es casi como Si dejaran que los capturen Que extraño Pero en si si son malo Oye pero que no se sabe Oh tengo otra ¿Dónde estabas Springtrap cuando la encontraste? Ah ok ok Ha pasado un tiempo desde que tuve una buena conversación como esta Digo solo mírame Mira mi mano Es curioso lo que te hacen años de corrosión Vamos mira más de cerca No No muerdo No antes te vas a arrancar la cabeza ¿Qué? ¿Piensas que voy a...? Ah la mata ¿Para qué le dispara? Uuuu Pero lo mató Ya van dos que matan Ahora si me disculpas creo que tenemos que dar esta conferencia por terminada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Nos está liberando? Creo que sí Porque hasta dijo que es extraño como si todos los animatrónicos se dejaran capturar a Dredd ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer la campaña? ¿Hasta ahorita? ¿Hasta ahorita no andan matando Springtrap a uno? ¿Y quién? Springtrap, Lefty mató a uno de un mordisco ¿Ah sí? Y ahorita el Bonnie de... Never Bonnie Porque el otro, este, Ennard no mató ¿Defty no mató? ¡Mira Popet! Muchas gracias a todo el mundo por apoyarnos y apoyarme Pues no lo escucho Yo tampoco Y especialmente gracias Así como que tenemos una voz fantasmática Significa mucho Unas horas antes Así que, hey chicos, hoy he sido invitado a una convención En la que aparentemente me darán un premio De hecho es la única razón por la que estoy yendo Pero también, bastantes fanáticos estarán ahí Así que, voy a hablar con todos ellos Y también estaremos todos juntos Ya saben, podremos relajarnos y esas cosas Entonces, será mejor que me vaya ahora Hasta entonces, chicos, los veré allá ¿Qué digo? Que iba a ir como a una fiesta creo Algo mencionó Teníamos como que todos sus bandos iban a ser real Ajá ¿A dónde irá? Entonces una cosa bien loca pasó Jajaja No, por Dios, chicos, no creerán lo que acabo de ver Es que está como que bloqueando Ahí está el William ¡Soy gracioso! No, perdón Pensé que las ayudas Mi error Es que está como que en vivo Ahí está transitiendo pues Así está grabándose No, estoy muy seguro de dónde Así que le preguntaré a alguien Se debe bien cagar Eh, 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 disculpe ¿Sabe dónde está la ceremonia de premios? Ah, como que va a haber una ceremonia Gracias Quiere llegar Se me figura la bani O a este glitch Estoy caminando hacia el escenario Por las escaleras Ya puedo sentir que me dará la carotera ¿Qué me dará la garotera? ¿Qué me dará la garotera? Eh, lo que es irónico Tomando en cuenta que doy miedo ¿Sabes por qué? No, se mete al... No O a lo mejor nos están engañando, ¿no? Pues fue de hecho la entrevista Ya casi me toca Ya me toca entrevistarlo a él Así que quisiera agradecer a todas las palabras No, por qué, no, por qué No digas el misterio Quiere llegar a una ceremonia Pues está en la ceremonia ya Y ha sido un árbol de ustedes Así que... Muchas gracias Adiós Casi no se escucha Que me fue muy bien De hecho me fue mejor de lo que pensé Bueno, tristemente Llegamos al final de este vlog Pero siempre agradecemos Antes de que me vayas Quisiera agradecer a todos por última vez Bueno, ya dejar de agradecer No sé por qué Se va a durar raro Pero... En serio Gracias a todos Y quería mostrarles Esta placa otra vez Su planeta de... Se ven chistoso, miñito Y sigan épicos Como dice la chaviza Como dice la chaviza Como dice la chaviza El mayonet fue... Fuera Ese en sí no fue entrevista Dígame ¿Qué es bueno para el trabajo? Bueno, veamos Ya no se oye Soy práctico Pues que les bajaron También un trabajador dedicado Si empiezo algo Siempre lo termino Siempre es algo Siempre lo termino Ah, pues estaba pasando Cuando hace el traje El Springtrap Yo siempre vuelvo Sí, porque lo está haciendo Y ahorita vas a ver Cuando caiga ¿Ya viste? Pero ese es el... Pero ese es el... Ah, no, pero ese es el... Es el Springbunny Es el Springbunny Ah, ya ahí fue cuando fue Ya Ya Desde tanto tiempo que pasó Ya se hizo así Springtrap Se fue oxidando todo el... Conforme fue pasando el tiempo Se fue oxidando el traje Y después Ajá, y se fue haciendo feo pues Ya cuando se lo hicieron No digas, pero ve hasta Se ve como que Se lo hubieran cruzado No sé pues Pues todo se le clavo Capacho, roe el traje En pocas palabras Yo tomé que imaginé Que van a pasar a otro ¿Ciencias señales? Sigan seguros A ti No se sabe Ese, men No te dijo lo mismo De hace rato De hace rato El... El Bendy ¿Qué coño Tenía que ver Bendy Con... ¿Quién sabe? ¿Dónde deben estar secas? No sé, no me voy ya No digas, pero parece Slenderman Cuando camina Ah, ahí va alguien con una pistola Lo va a querer matar Ah, ¿no? ¿Lo durmió? Lo durmió Se lo van a llevar a las entrevistas Todo fue una trampa Así se han de llevar ya a todos Los han de haber engañado Con cosas Le prometieron su plaquita del millón Jajaja ¿Si? ¿Ya viste? Sí Van de haber metido las casitas Y... Lo van a hacer enojar Y se lo van a comer Y se lo van a comer ¿Cuánto? 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 Ahí va a estar, ¿no? No, esa es la Dena No, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Va a ir a ver, ¿no? Yo digo que se va a meter ¿Va a ir a ver? Va a ir a ver No digas que Hasta la reja ¿Cómo se escucha? No, 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 no Hay un chorro de cosa Ya está despertando una marioneta Todo dragado el viejito ¿Dónde está? Espera aquí Alguien vendrá a verte en una hora ¿Qué? No, espera, espera ¿Qué? Lo engañaron ¿Qué es esto? Ya empezó a llorar A todos se los llevaron entonces así A fuerza Yo creo que todos los... No sé por qué siento que la... ¿La engaños o...? Dijeron que a un escenario ya ¡De diablo! No, no, no lo mató Ahí se ve que no lo mató ¿Para caral? Ah, es la... ¿Mario Nen no? Es el Nightmare, ¿no? Digo, el Nightmare Lennar, ¿no? Yo vi que era Mario Nen porque le salió un frita Pero como de su manita Pues si, el loto está encerrado Pero pues ahora no se puede meter Pues ahora... Se convirtió en alguien ¿El Nightmare Lennar? Sí, digo que se le puede meter a cualquiera Ese vat se le puede meter a cualquiera animatrónico Se lo van a... Ah, pues por eso están de ver... Foxy... 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 Toy Chica... ¿Dónde vamos a salir? La voz Bonnie... ¡Oh, güey, tenés! ¡No hay una chica! Ah, la voz esa no me gusta ¿Él sigue ahí? Esa no es la opción de la última Sí, me ha puesto la voz a Donnie La última vez... No, pero es que no... Sí, güey... Ah, los recuerdo a todos ustedes ¿Cómo es posible que los recuerdes a todos? Hay demasiados Y a personas como tú eso no les importa Por eso todos se quieren contra él No importará si estás muerto Y nosotros te mataremos como se debe ¿Ya viste? Que lo van a matar como se debe Tiene algo Una bomba Una granada No digas, el de Narciso se ve... Y... Continuará Y... Estuvo buenísima En el próximo vídeo